Hace una vez una cáncer tan astuta En Youtube pedía con tanta labia y astucia La gente le donaba sin pensar dos veces Sus víctimas eran viejas con mucha pena y estrés Con sus vidrios llenos de dulzura sin igual Subridineramente pedía con gesto angélica Las jubiladas caían en sus trampas sagas Dinero le mandaban sin sospechar jamás Chirri, chirri, pim, pim, la hamster se veía Y vámonos con una nueva reacción digital este día sábado Que espero lo estés disfrutando plenamente Como quiera que sea Como quiera Pero que estés contenta, contento, que estés feliz Y que tengas un bonito sentimiento por vivir este día Y hoy voy a hablar de una mujer que nació en Colombia Pero que ya vive en Palestina No voy a dar su nombre porque por experiencia pasada Esta señora, su abuela y su amiga Les daba por reportar los videos Afortunadamente yo no monetizo Y afortunadamente si el video recibe alguna sanción Pues la recibirá, lo borraré Me sancionarán unos días, no podría hacer nada Pero como no la estoy nombrando Va a ser imposible Oigan Este tema se revive hoy en día Porque esta mujer Que ahora vive en Pales Tina Como yo Tina Le dio respuesta a Agüita la Agüita Porque Pues esta señora Paisana mía mexicana Le hizo una crítica Y por qué me meto yo Pues porque tengo el derecho a meterme Como ella se ha metido en mis temas Y en mi contenido Yo tengo todo el derecho ¿Verdad Agüita la Agüita? Pues ni modo Son contenidos públicos Pero más que nada lo hago Porque este tema Realmente lo desarrollamos En un canal de España La dueña del canal Albita y yo Fuimos las que trajimos toda la información Nos hicimos unos directos preciosos De verdad Con mucha información Con muchas pruebas Con audios Con videos Con capturas Inclusive en su momento La misma Albiscan Subió a este canal Para acusar a esta mujer De Pales Que nada más y nada menos Recibía donaciones Pedía Y por ejemplo En el caso de Alvis Pidió donaciones Esta mujer Porque iba a tener un bebé Que ya es una niña Hoy en día ¿Verdad? Y necesitaba un carrito Para su traslado Para este carrito No sé cuántas personas Le donaron Pero ella nunca Salió a decir Ya tengo el dinero Para el carrito Ya no manden más No Porque esta mujer Aunque a ella le duela En lo que sí concuerdo Con Guita la Guita Es que Le encanta pedir dinero Le encanta victimizarse Sí le encanta Ella puede salir A decir que no Sí te encanta Están Pues todo documentado Existe Con pruebas En ningún momento Se mintió Nunca jamás Y yo sí te quiero decir Que está bien Que te defiendas Con esta nueva actitud Pero también Tú te has hecho Una fama Y tienes este pasado Que no sé cómo esté ahora Porque la verdad Yo dejé de consumir Tu contenido Y lo dejamos de consumir Albita y yo Porque cuando quisimos En este canal Retomar Y hablar de ti Porque también Ya tenemos Más información Pues Sucede Y acontece Que empezó Todo este problema Bélico En la zona Donde tú vives Y nosotras dijimos No No vamos a dejar Que esto pase Y pues ya creo Que ya bastante Con que esté viviendo Esta situación Esta mujer tendrá Para pagar Por todo lo que hizo Y por todo lo que le hizo A su madre Que fue terrible Documentado En el tiempo Que desarrollamos Esta controversia Güita la güita De no agradecer nada De permitir Inclusive Mensajes feos Hacia ese canal Donde yo estaba Pues tuvo que empezar A agradecer al canal A la dueña del canal Y mencionarnos Al vita y al mí Porque como siempre hace Ella toma el contenido La investigación de otros Y lo desarrolla Como si fuera de ella ¿No? ¿Por qué? Porque en su mente dice Yo soy el canal grande Pues a quién le van a creer A mí, obvio ¿No? Y los otros ¿Quién los ve? Nadie Bueno Y así como ella En su momento Tomó Lo que yo dije Lo que yo expresé Pues yo ahora La menciono Güita la güita Y por supuesto Que voy a dar Mi opinión No he visto Lo que hizo Güita la güita Pero me voy a basar En lo que está diciendo La señora de Pales Dice que la Le hizo una crítica Porque pide Porque se aprovecha Porque se victimiza Porque es una mujer Que no se ha preocupado Por prepararse Porque es una mujer Le criticó todo Esta mujer salió A decirle Güita la güita Que ella estaba viviendo Una situación Muy problemática Es verdad En esta ocasión Si es verdad No como en el pasado Y ahora les explico Y que este Pues Se sentía realmente Pues agredida Ofendida Por lo que estaba diciendo Güita Exigiéndole que llevara Pues una vida normal Cuando no tiene Manera de hacerlo Porque realmente El país donde ella vive Está en un conflicto Y todos lo sabemos Hay youtubers Acá como Grisamina Que inclusive Se retiró Se retiró de youtube Porque está en protesta Por lo que está pasando Bueno Si Yo le doy a esta mujer Este crédito De que tiene toda la razón No tiene las circunstancias Actualmente Para salir adelante Pero las tuviste Muchos años Tuviste Las oportunidades De hacer las cosas bien Y todo lo que hacías Era salir a pedir Subliminalmente Ay Podría hacer este Postre O comida Para mis hijos Mejor Pero Como no tengo licuadora Y ahí van Las donaciones Para la licuadora En este último Video Donde le responde Agüita La agüita Pues dice Que su horno Ya se descompuso Y muestra la pieza De que ya se descompuso ¿No? Ella siempre se va Por ese lado Y siempre tiene gente Que le dona Ok No es tanto La culpa de ella Porque si hay gente Que le dona Es porque hay gente Bueno Que quiere compartir En el tiempo En que llevamos La controversia Descubrimos Que ella Obtenía su beneficio De mujeres Básicamente Jubiladas Que le donaban En muchas ocasiones La pensión completa O mujeres Que dependían De su familia Un hijo Que les pasara Un gasto semanal Todos se lo mandaban ¿Qué pasó? Que nosotros Empezamos A mostrar Con audios Con llamadas Que tenían Ella Su abuela Y su amiga Burlándose De las mujeres Señoras adultas Mayores Que le donaban Y diciendo Cosas como Que esta vieja No manda el dinero Y la Que vive en pales No Pues ya le voy a decir Porque ella dijo Que esta semana Y no ha mandado nada Y todo eso Está documentado Todo eso Existe Y la gente Lo vio Que lo tomó Ella como Una agresión Mi amor Tú sales A pedir dinero Subliminalmente Lo que ha dicho Agüita La agüita Es verdad Ahora Vuelvo a repetir En este momento No tienes las condiciones Pero antes Si Dices que tomaste Un curso Un curso de estilista Yo recuerdo Que en algún punto Cuando más te criticábamos Porque no trabajabas Y pedías Fuiste a un salón De belleza Y dijiste Que ahí Ibas a trabajar Cosa que nunca pasó También dices Que tomaste Un curso De costura Y confección No sé No sé si así Se diga Correctamente Y yo recuerdo Que saliste A pedir Pediste Ayuda Porque pensabas Comprar unas máquinas Para instalar Tu taller Taller Que también Ibas a montar En un lugar Más grande Y necesitabas Dinero Para comprar Esa propiedad Nunca lo hiciste Tienes un esposo Que trabaja Vendiendo alfombras Es como si yo Eh ¿Qué te puedo decir? En el mundo De los cocos Pues me pongo A vender cocos Quizás venda Pero no va a ser Una gran demanda Y siempre criticamos Que cómo era posible Que tu esposo Saliera a vender A la calle Con una sola alfombra Oye Si hay que mantener Una familia grande Carajo Y te llevas Tres, cuatro alfombras Y las vendes Y probablemente No sé si sea negocio Pero probablemente Les hubiera funcionado Dijimos que Siempre vivías De la lástima Y de pedir Y si pedías Y no subió una Y no fue nada más Alviscan Subieron Varias personas Varias mujeres Subieron Inclusive Compañeras tuyas De plataforma Que se sintieron Estafadas Robadas Y engañadas Por ti Y estamos hablando De canales grandes No estamos hablando De ficción Entonces Si tienes Esta colita Que te pisan De que te has Dedicado a pedir Y repito Nunca trabajaste Nunca ejerciste Para lo que estudiaste Supuesta Y alegadamente En algún momento Empezaste a vender Algunos vestidos Originarios de pales También Aceites Jabones Que oye Los vendías carísimos Y el envío Era mi gente No, no, no Si el jabón Te costaba Un ejemplo Un dólar Ella el jabón Lo vendía A doce Y el envío Te salía Cinco veces más El precio Del puro jabón Y se lo dijimos En ese tiempo Esto no funciona Es la misma estafa Que está haciendo La lomera Exactamente Hay mucha similitud Entre ellas No funciona Porque ya Por ejemplo La gente de Estados Unidos Consigue todos esos productos Aquí en México También Ya hay tiendas Donde consigues Todos los productos Y tú queriéndole Vender a la gente Unas cosas Bueno Carísimas Hubieron personas Que sí cayeron Yo por ejemplo Lo documenté Le hice Un contacto Por Facebook Y me hice pasar Por una compradora Le pedí Y al final No sé Yo quería No sé cuántos vestidos Pero no era uno Y habíamos quedado En cerrar el trato Obviamente Yo nada más Lo que quería Era su información Pero me empezó A insistir Que oye Ya estoy esperando El dinero Oye Un día ya se me puso Más este Jariosa Y me dice Que pues ella Ha tenido que salir Con su hija Gastar en transporte Porque en ese momento Pues ya tenía Una bebé Y que si sí Que si no Y entonces pues ya Yo todo eso Lo compartí Capturas Audios De eso Que yo hice Para poder Investigar A esta mujer Que obviamente Estaba De algún modo Estafando A las personas Ahora ¿Cómo funcionaba Ella? Ella puso Una tienda No No sé si sea El mismo sistema De la lomera Pero fíjense Ella encontró Una tienda Donde vendían Artesanías Vendían Vendían ropa Productos Originales De ahí Que inciensos Que aceites Jabones Todo 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 Y lo que ella Hacía Era Ir a comprar Los productos Ahí donde Se garanjeó O se barbeó A la dueña Para que le diera Buenos precios Y ya de ahí Ella lo enviaba ¿Verdad? Porque ella Como bien lo dice No tiene para hacer Una inversión Es así como estuvo Funcionando Y por supuesto Fue un fracaso Y ahora dice Que está estudiando Marketing Marketing Digital Yo investigué Y si en la universidad De ese país Se puede estudiar Pagas Más o menos Como La matrícula Te cuesta Como 1800 dólares Y es una profesión O sea Ya te titulas De Marketing Digital Yo no sé Si ella está tomando Un curso Pero dice Que está pagando Pero mi amor Tú misma lo dijiste Vas a necesitar Inversión Tu país O el lugar Donde tú vives Ahora Está en conflicto Yo creo Que tú deberías De ir por algo Más Factible Que te pueda Realmente dar Una ayuda Has mostrado Tus capacidades Culinarias Cocinando a tus hijos Pues no sé Si tú puedas Vender allá Comida colombiana Te lo dijimos Muchas veces Quizás Pues no le guste A la gente Pero por algo Se empieza Oye Hazte esas Tortillitas O panecitos Y véndelos No todo mundo Va a tener el ánimo En esa situación De estar cocinando O sea Se le busca Ok Ahora yo me acuerdo Que cuando Anunció que esperaba A la hijita La más chiquita La gente le dijo En la situación En la situación Tan problemática Que tienes Ahí todavía No le estaban Bombardeando Afuera de la casa Este ¿Cómo te pones A tener más niños? Económicamente No puedes Se te dona Todo el tiempo Se te está donando Y ella salió Con esa soberbia Que salen acá Algunas youtubers Y dijo ¿Ya ustedes qué? Y si yo quiero Yo puedo tener Los hijos que yo quiera Esa es mi decisión Y salió muy Jariosa A insultar A demandar A pelear O sea Mi gente Estas mujeres Todavía de que Las ayudan Se sienten Con la libertad Y el derecho De ofender a los demás Ahora La polémica ¿Por qué se la hicimos? Nosotros ya veníamos Viendo todo Lo malo Que ella hacía Todo Todo lo malo ¿Cómo pedía? Albita y yo Siempre hemos tenido Esa suerte De que Nos toca ver Contenido similar Albita y yo Ni nos conocíamos Antes de que Empezáramos a ver Cada una por su lado Y de repente Sale el tema De la mamá Recordemos que La mamá De origen colombiano Es una mujer Que tiene retraso Mental moderado Doña Mercedes Recordemos que Mercedes Trabajaba En la casa De la abuela De esta mujer En esa casa Los dos hijos De esta mujer Abusaban Constantemente De Mercedes Y un día Esta mujer Terminó embarazada Cuando eso pasa Pues para esta familia Fue muy fácil Deshacerse de Mercedes 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 se va al campo Donde la maltrataron La explotaron Y siempre ha vivido Haciendo trabajos Muy muy fuertes Mucho maltrato Y humillación Y la abuela Se queda Con esta mujer Y es quien La cría Muy mal criada Porque La abuela Es una estafadora También Y yo Le puse por nombre La abuela Malik Ok Bueno Y por cierto Que a esta mujer De Pales Le pusimos El nombre De Hamster Y me voy a referir A partir de este minuto A ella como Hamster Para que se identifique Y que se acuerde Todo muy bien Pidió dinero En dos ocasiones Para que su madre Pudiera viajar a Colombia Perdón Perdón A Pales De Colombia A Pales A ver A ella la separan Muy chiquita De su mamá Y no No conocía a su mamá Nunca había tenido Contacto con su mamá Un día la encuentra En redes sociales Y por medio de unas tías Pues consigue ya Como que hay Y salió A hacer el show A llorar Ay por fin Conocí a mi madre Nunca la tuve Conmigo Todo eso es mentira Mi gente Porque si tú No conoces a alguien No puedes establecer lazos Y si tienes una abuela Que en lugar de inculcarte Que ames a tu madre Y todo el tiempo Te ha dicho Que tu madre Es una retrasada Que tu madre Es esto Que tu madre Es lo otro No desarrollas Ningún sentimiento Por eso Es muy importante Que cuando un niño Se queda En manos De alguna persona Y lejos de uno De los padres La persona Que está a cargo De estos niños Les cuide la psiquis La mente No se las contamine Con tonterías Porque ese niño Debe de conservar Sus sentimientos puros Hasta que pueda Tener un raciocinio Completo Y tomar decisiones Bueno Ay estoy hablando Muy rápido Pero es que no quiero Que se haga esto Tan largo Como se está pasando Últimamente Con mis audiovisuales El caso El caso es Mi gente Que la gente Se conmueve Con ella Así Reúnete con tu mamá Y bla 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 Consiguen donarle Para que la mamá Haga el viaje De Colombia Al lugar donde vive La hamster Pero algo salió Un abrazo mental Moderado No tiene Su raciocinio Total Entonces Pues si tú dices Que eres mi hija Pues sí Una señora Que vivió en el campo Abusada desde muy joven Sin educación Ni siquiera para comer Ni siquiera para nada ¿Qué podía esperar Esta mujer de ella? Pero se la llevó A pales Para poder robarle A la gente Y sacarle dinero Esa es la verdad Hamster Aunque tú te hagas La ofendida Esa es la verdad Con el paso del tiempo Pues no le tuvo paciencia Su mamá La empezó a maltratar Permitía que el hijito mayor Ese que ustedes ven En el video Su único hijo varón Se burlara La remedara Porque la señora Tampoco habla correctamente Y empezaron A surgir abusos También por parte Del esposo De la hamster Por eso hay una escena Donde Supuestamente La señora Mercedes Se quiere tirar De un balcón Pero No se quería Tirar de un balcón Para desaparecer Simplemente Estaba huyendo De las golpizas Que su Yerno Le daban Y estaba ella Muy lastimada Ya Oye imagínate El grado de martirio Para que No teniendo Su raciocinio Total Ella diga Tengo que huir De aquí Corro peligro Porque todas las veces Anteriores En su vida Nunca huyó Permitió que la abusaran Permitió que la maltrataran Que hicieran Experimentos Con ella En esta ocasión El grado de maltrato Era tal La hija La hija Lo permitía Los nietos Le ayudaban Al papá A burlarse Y ella Intentó Irse Huir Por medio De un balcón Sin medir Las consecuencias De que Podría Perder Su existencia Sale Era documentable Para justificarlo Y decir Que necesita Dinero Porque ella Quiere que Su mamá Se vaya Cuando su mamá Todavía le quedaban Varias meses Para su estancia En ese lugar Que ella necesitaba Que se fuera Y salió A decir Que su mamá Era borracha Que le gustaba Andar con hombres Que quería escaparse De la casa Para andar de vaga Que por eso Ocurrió esa escena Del balcón Y es ahí Cuando Alvita y yo Dijimos No sabes que no No mamá Llevamos el tema Al canal Y ahí se empezó A desarrollar todo Y nosotras Hemos siempre Estado al pendiente De esta situación Todavía Como última Actuación En este tema Para desarrollar Yo salí Y le dije A la hamster Porque ella Regresa a la mamá Colombia Según iba a estar En un lugar Muy seguro Y lo iban a tratar Como reina Y finalmente Como dejó De pagar la pensión Cada mes De lo que Pues se requería Para que Supuestamente La señora Viviera en una casa Que en realidad Fue de sirvienta Nunca fue Para que la trataran Bonito Este Pues a la señora La corren Termina en la calle Mercedes Recolectando Botes De basura Perdón Botes de plástico En la basura Latas Viviendo los climas Que luego son muy extremos Cuando hace frío Hace mucho frío Cuando hace calor Hace mucho calor En una situación De una mujer Adulta Totalmente desprotegida Que podía ser Abusada Robada Maltratada Asaltada En la calle Afortunadamente Apareció Una sobrina Que le brindó Un rinconcito Para que por lo menos Durmiera Y después Se tuvo contacto Con esta sobrina Y se dejó ahí Para que la sobrina Recibiera ayuda Para poder Pues darle Mejores condiciones A Mercedes ¿Qué pasó? Yo un día salí Y le dije En un directo Que si ella No daba una explicación De esto Porque seguía Engañando a la gente Pidiéndole dinero Porque ella Según pagaba Cada mes La pensión De su mamá Y su mamá Ya había sido Echada a la calle Entonces ¿Por qué seguía pidiendo? Se inventó Que daba clases De árabe Y daba Cuatro clases Al mes Una por semana Y cobraba Cien dólares Yo no sé Cuánto estoy cobrando Ahora Pero pues o sea Hello Te imaginas El árabe Uy como es tan fácil Con cuatro horas Cuatro días Al mes Ya no O sea sales Pero al tiro Ok Bueno Salí Le dije Tu madre está En condición De calle Así 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 Y sal Y da una explicación Y salió a dar la explicación No le quedó de otra Porque la amenacé Con publicar las fotos De Mercedes En condiciones de calle Salió y explicó Excusándose Que su mamá Por su padecimiento mental Que su madre No acepta la ayuda Que ella no puede hacer más Que ella ya se cansó Que ella tiene que ver Por sus hijos Que no tiene dinero Y que pues ni modo Si su mamá Quiere estar en la calle Que esté Esa fue su respuesta Posteriormente a eso Mercedes grabó Un video Para el canal Diciendo Hola soy Mercedes La gente la vio Era una mujer Que no tenía Ni 60 años Y parecía casi De 70 Muy avejentada Muy mal vestida Con su ropa Viejita Y destruida Y salió a decir Que ojalá Alguien la pudiera ayudar Y yo ahí terminé Con esto Y les digo Que Albite Y yo lo pensamos Retomar Porque nos llegó Mucha información Llegaron muchas cosas Albite estableció Contacto con Una familiar De esta persona Familiar política O sea Estábamos por retomar El tema Pero se vino Esta situación bélica Y decidimos parar Decidimos parar Pero Hamster No te salgas A victimizar No te salgas A ser la La que está sufriendo Porque en esa época Cuando le robabas A la gente Descaradamente Usabas grabaciones De bombazos Y de ataques Terroristas Que eran grabaciones De otros lugares Donde sí estaba ocurriendo No te estaba ocurriendo A ti Entonces ahora Pues ya tienes que Demostrar que sí Está pasando Porque la gente No te cree Y para tu desgracia Ahora sí Suceden las cosas Que Me parece exagerado Lo que Agüita a la agüita Le pide a esta mujer Sí Y no voy a defender A la hamster Pero sí Porque no está En las condiciones Ahora Yo creo que ahora Menos que nunca Y ahora sí De verdad Está imposibilitada Para trabajar Porque tiene cuatro hijos Porque no No se va a arriesgar A salir A dejar a sus hijos Solos En el momento En que pase Una situación Más grave Ella tiene que estar ahí El marido Evidentemente Sigue en la misma situación De que no produce Lo suficiente Pero también Acuérdate hamster Que un día Viajó La cónsul de Colombia A tu ciudad Y acuérdate Que esta mujer Que creen Justo cuando estoy Hablando de la cónsul Se me corta La grabación Pero aquí continúo Bueno La cónsul Colombiana Llega a la ciudad Donde vive esta mujer La hamster Y la hamster Le fue a pedir ayuda Argumentando Que era una mujer Abusada Maltratada Que su esposo Le hacía cosas Que a ella no le gustaba En el plano íntimo Y la cónsul Dijo Claro que sí Colombiana Te protegemos Se preocuparon Por reunir el dinero Para poder sacar A la hamster De ese país Y Me acuerdo yo Que hasta El chofer De la cónsul Hizo un donativo Para que esta mujer Pudiera salir Con sus hijos De 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 Pales Al final de cuentas Quien fue a cobrar Ese dinero Esa ayuda Que era para ella Fue el marido El mismo El acusado Fue a recoger El dinero Y ese dinero Se lo gastaron Siguieron juntos Disfrutaron unos días De la vida Plácida Y todo Porque vive De la tranza Entonces Mi amor ¿Por qué estás ahí? ¿Quién va a volver A confiar en ti? Si hay una referencia En el gobierno De tu país De origen Que es Colombia De que ya una vez Te ayudaron Y no cumpliste Tu parte De voy a tomar Ese avión Y me voy a regresar A Colombia Es lo que yo Tengo que decir Yo creo que con esto Queda claro Huita la huita Por supuesto Está en otra situación Está acá en México Acá en México También hay muchos problemas Pero Podemos vivir En nuestras casas Normalmente Con algunas precauciones Porque no puedes Andar exhibiendo Lo que tienes Porque te ven Las ratas Y te lo quieren quitar Pero tampoco Estamos viviendo Una situación extrema Somos un país libre Puedes andar En tu auto Ir de compras Ir a la playa Ir al cine O sea Puedes hacer Todas tus actividades Y en este caso La hamster Hoy en día No está en esa situación Pero hay que salir A hablarlo hamster Porque tú no puedes Salir a victimizarte Y decirle a tu audiencia Ay Ahora sí Ya me voy a defender Y con nombres Y todo Mi amor Ahora sí Solo tenías que haber Hecho antes Y demostrar Que toda la ayuda Que te han dado Que han sido Muchos Muchos dólares Te ha servido de algo Eso sí Pero pues no lo quisiste Hacer en su momento ¿Y qué le vamos a hacer? Pero en fin En fin Ya no hay más Les interesaría Hablar de este tema Sí Pero yo quisiera Hablar de este tema Más adelante Ahorita no Porque está la situación Crítica Y tampoco le voy a echar Más limón A la herida De esta mujer Pues limón Mi gente Lo vine a aclarar Porque si es verdad Que hay una mujer Que está padeciendo Una situación real Muy fea Que ahora sí se quiere ir De donde vive Que le va a costar Mucho trabajo Convencer a las autoridades Pedir ayuda A su consulado Pedir ayuda A su embajada Le va a costar Mucho trabajo Porque ya los engañó Una vez Y por otro lado Está Agüita la Agüita Que ella desde su Punto de vista Pues está diciendo Que esta mujer Debe ponerse a hacer algo Prepararse y todo Y por desgracia Agüita la Agüita En este momento Esta mujer no puede hacer nada ¿Qué te voy a decir? Bueno ya me voy Les dejo un beso Que espero que se escuche fuerte Y vámonos Vámonos Gracias Gracias Gracias